No me daba tiempo como de sentarme a llorar, no, yo tenía que pensar que tenía que seguir era para adelante. Mi nombre es Adriana Moreno, desempeño la confesión hace 20 años. Yo digo que yo sí soy un ejemplo, mis hijos me admiran por eso, la gente me admira. Comencé pues al contrato en varios, en muchos talleres, porque esto pues uno pasa de un lado a otro, donde mejor le vaya, donde bueno. De ahí, hace ya tres años decidí pues como montar algo ya propio. Entonces yo lo intenté y como yo tengo mis tres hijas que saben también, o sea, saben no, aprendieron conmigo, yo las hacía así, me las voy llevando y ya están acá conmigo también. Me llegan los lotes ya, ya es para montarlos en la mano. El lote es la cantidad que me envían, ¿cierto? Tres, cuatro bolsas, ¿qué viene ahí? Una sola camiseta, una sola prenda, ese es un lote. Pueden haber hasta 2.000 unidades repartidas en vestido, blusa y pantalón. A mí me ha parecido que la confesión es algo que da mucho, o sea, eso no se acaba y eso donde usted vaya consigue trabajo de esto. Si no fuera por esta arte que yo estoy haciendo, no sé, no sé de pronto yo cómo estaría. Me ha tocado ser berraca prácticamente desde que tengo uso de razón, porque yo he estado muy sola, o sea, yo he estado prácticamente sola. Yo no tuve mamá al lado, no tuve un papá, tuve simplemente una abuela que ya hizo como lo más básico que es levantarlo a uno hasta cierta edad. Antes de yo trabajar en esto, eso era un día haciendo un aseo aquí, un día por acá, de pronto un centro comercial, un aseito, una oficina. Entonces era como, entre las semanas, dos, tres días de trabajo. Es algo que es muy inestable. Entonces yo tenía que hacer lo que resultara para poder arrancar con mis hijos, porque lamentablemente mis dos hijas mayores estaban todavía muy pequeñas y el papá lo mataron. De ahí, otra tragedia. Me organicé nuevamente, ¿cierto? Una relación. Tuve un hijo de ahí, de esa relación, se mató. O sea, ya eran tres hijos. Me organicé después del segundo que se me murió. Me organicé. Ya es que pues que ahora sí, que no sé, viví 17 años muy bien, pero también se murió hace siete años y sola. O sea, ya ahí quedan otras como se dice, sola, sola, pero igual yo ya sabía la confesión. Yo me levanto a las cinco de la mañana. Bueno, bien, vengo acá, faltando 20 minutos para las seis. Yo organizo de pronto los trabajos en las máquinas para los que van a llegar. A las seis yo ya abro el taller. A las seis se empiezan a llegar los trabajadores. Me sueño primero que todo en tener mi casita propia. Igual como ya digo que esto es mío, pueda yo decir mi casa es mío y que me la pueda conseguir con sí, con mi esfuerzo. Mi poder como mujer es siempre avanzar, salir adelante en todo momento y si hay problemas, o sea, si me caigo, seguir para mí, hágale, seguir, seguir hacia adelante y cumplir todos mis sueños y mis metas que tengo para el futuro. Gracias.